La Asociación Viva Coim ha organizado una nueva charla-debate... ...sobre el proyecto de la nueva cantera en Albuqueria. Será el próximo jueves 20 de febrero a las 8 de la tarde... ...en la Casa de la Cultura. Desde aquí yo hago un llamamiento a que los ciudadanos de Coim... ...no vivan de espalda a lo que es suyo... ...porque al final todo lo que sale de ahí no deja de ser suyo. En la charla-debate se expondrá a todos los asistentes... ...la información recabada hasta el momento... ...de las partes implicadas en dicho proyecto. Que nosotros en ningún momento decimos que no deban existir... ...lo que sí es cierto es que la concentración de explotaciones... ...que hay en Coim en 3 kilómetros cuadrados... ...pienso que no es beneficioso ni para la salud del pueblo... ...ni para el medio ambiente... ...y por supuesto tampoco vemos que redunde la economía local... ...de una manera tan importante. Desde la organización se hace un llamamiento... ...a la participación en esta charla... ...al igual que lleva haciendo durante 10 años... ...en los más de 80 debates que han convocado... ...en su apuesta por la pluralidad y el desarrollo de Coim. Viva Coim es un movimiento que pretende estar... ...lo más actualizado que puede... ...que toca temas sociales, temas que tienen que ver siempre con Coim... ...bien sea porque el problema es de Coim o bien de ámbito nacional... ...pero que Viva Coim no es parte ni de un lado ni del otro... ...Viva Coim lo que hace es poner la plataforma... ...la mesa de debate y reunir a los elementos... ...que creemos que son más competentes para tal debate. Esta es la historia que nosotros nos vamos a mentir... ...y 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 nos vamos a mentir...